En este último enfrentamiento, si el equipo de seguridad dijo, se nos indica que podemos iniciar esta competencia arranca en 3, 2, 1, Calle 7. E inicia la competencia, señores. Aquí vamos a definir qué pasará con estas dos. Ana Paula le está metiendo bastante fuerza, Denise también. Vamos a ver entonces, van a tratar de entregar al máximo. Recordemos que hasta hoy la tabla es sumatoria. A partir de mañana la tabla estará en cero. Es la última oportunidad para salir de los últimos lugares y también de la parte media de la tabla. Hay que asegurar puntos, hay que tratar de mantenerse. Los competidores y competidoras quieren estar en posición para que la gente no tenga la posibilidad de elegir entre uno y otro, sino poder salvarse y así llegar de manera mucho más segura a la siguiente etapa. Vemos entonces que Denise tiene en este momento la posición, aunque demora un tanto a la hora de hacer el enganche en la cuerda. Y así bajar se resbala. Esto le puede dar algo de ventaja a Ana Pelsen. Entonces Denise bastante complicada al momento de las cuerdas. Vemos que ya toca la campanada. Recordemos que esto es a dos. Vemos entonces rápidamente a Ana Paula, entonces metiéndole velocidad. Mientras tanto, Denise subiendo y haciendo lo propio en este momento. Ronnie está muy pendiente de la competibilidad. Y también Nacho del otro lado para cerciorarse de que todo esté muy bien. Sale primero Dinay en este momento con bastante fuerza de brazo. Ana Paula también tiene que hacer lo suyo. Trata de utilizar el movimiento de las piernas para así lograr un mejor rendimiento. Observamos que rápidamente Denise está por regresar. Parece ser que tiene la profe, la bailarina. Señoras y señores, les queremos decir que la ganadora de los 10 puntos en este momento por votación del público fue la teacher que suma 10 puntos importantísimos. Así que debido a todas las personas que votaron, ella es la ganadora. Mientras observamos cómo rápidamente Denise parece llegar a la campana en este momento y asegurarse los 300 puntos. Así lo hace ya Denise la ganadora de esta última prueba de la tarde, señoras y señores. Y nosotros tenemos que continuar con mucho más damas y caballeros porque después de esta competencia en particular tendremos la oportunidad de ver lo que pasará en las tablas en este preciso instante. Así que si el equipo de producción está listo luego de ver las imágenes de Denise y Ana Paula compartiendo después de una competencia tan exigente vamos a ver cómo queda todo al final. Y la profe está contenta, quiere agradecer rapidito.